Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar esta rueda de prensa. Por favor recuerden, como siempre, hacemos una pregunta por intervención y les pedimos que antes se identifiquen con su nombre y el del medio. Gracias a todos. Vamos a empezar con la conferencia de prensa. Por favor, tenéis en mente que haremos una pregunta por intervención y que debéis identificar a vosotros con el nombre de la compañía que presentes. ¿Comenzamos? José. Buenas tardes, Carlos. José Luis Sánchez en directo para Juventud de la Sexta. Quería saber si tiene decidido ya si Gareth Bale va a ser titular mañana frente al Barcelona. No, ahora no sé porque voy a ver cómo es el entrenamiento de hoy y después voy a tomar la decisión de poner el equipo. Tengo que ver el entrenamiento porque no hemos tenido tan tiempo para la recuperación. Entonces creo que el entrenamiento de hoy es muy importante para decidir. Creo que es culpa del jefe de la prensa de poner la rueda de prensa a las tres. Si ponía la rueda de prensa después, podía responder a esta pregunta. Carlos tiene toda la culpa. ¿Qué tal, Míster? El jugador que no ha jugado como condición está mejor. Esto no significa nada porque es verdad que mañana necesitamos, para hacer un buen partido, muchas calidades. No solamente el aspecto físico es importante, la experiencia creída por este partido, el carácter, la personalidad de los jugadores para intentar jugar un fútbol bueno. Buenas tardes, Míster. Tomás González Martín de LDC. ¿Va a hablar con los jugadores? ¿Va a decirles, aunque se sabe muy bien lo que son los clásicos usted y otros clásicos, ¿qué se dice a los jugadores en un partido como este? ¿Qué les piensa decir a todos los nuevos a los que no han vivido un clásico? Creo que no es tan difícil para un entrenador preparar este tipo de partido porque creo que la motivación es muy grande, también la concentración será muy grande. Creo que los jugadores tienen confianza en este partido porque el último partido que jugaron al Nou Camp, creo que Real Madrid jugó un gran partido y por esto creo que tenemos mucha ilusión. Míster, Jaime Rodríguez, del mundo. Dice usted que el equipo tiene que tener buen físico, experiencia, carácter. ¿Cree que tiene el Madrid ahora mismo su equipo en ese punto adecuado para visitar mañana el Camino? Sí, sí, creo que el momento es bueno para nosotros, el partido es muy difícil, la semana pasada fue buena, hemos mejorado mucho, hemos salvado todos los aspectos. En este momento creo que podemos hacer bien. Hola, míster, por aquí. Alberto Pérez, en directo de Onda Deportiva Onda Cero. Quería preguntarle una cuestión que el año pasado era muy recurrida. Se decía que cuando no jugaba a Xavi Alonso el Madrid le echaba mucho de menos. Usted no lo ha tenido disponible ni un solo partido lo que va de temporada. ¿Usted cree que el Madrid echa de menos a un jugador como Xavi Alonso? ¿O usted en concreto echa de menos a Xavi Alonso? Echa, echa, ¿qué significa? Echar de menos, echarle en falta. Pues así. Ah, creo que para nosotros, Xavi Alonso es un jugador muy, muy importante. Sobre todo por la idea que tenemos del juego. Es verdad que después de un momento de dificultad Yara Mendes ha mejorado mucho en esta posición en los últimos partidos. Tenemos que pensar que Yara Mendes es muy joven. Nunca ha jugado partidos, no tiene la experiencia que tiene Xavi Alonso. Me gusta mucho Yara Mendes contra Málaga y también contra Juventus. Y me está en José Alonso de la razón. Por jugar en Camp Nou, ¿piensa en cambiar algo del equipo o va a hacer lo mismo que en la resta de la temporada? La idea no creo que es un problema de jugador. La idea que tenemos es de ir a jugar e intentar demostrar nuestra cualidad. Nuestro juego, intentar de jugar, debe hacer lo mejor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. En el directo en Radio Norte. Quería saber qué le parece Tata Martino como entrenador y si considera que el Barça se ha adaptado mejor al fútbol de Martino por ahora que el Madrid y el juego de Ancelotti porque la diferencia era menor. Porque el cambio de lo que ofrecía Villanueva o Guardiola y lo que ofrece Martino es más pequeño a lo que ofrecía Meburino y ahora lo que quiere ofrecer usted. No puedo adjudicarlo porque no lo conozco muy bien. Creo que primero entrenar Barcelona no es fácil. Después Villanueva, después Guardiola. Pero creo que está haciendo un trabajo muy bueno porque Barcelona es un equipo muy fuerte, muy sólido. Creo que Martino está haciendo un trabajo muy bueno. ¿Dónde crees que pueden estar las claves para ganar mañana el Barcelona? La clave, como he dicho, tener el coraje y la personalidad para jugar al fútbol. No solamente para defender, esperar. Necesitamos, como he dicho, el carácter y la personalidad es esto. Ir a Barcelona a intentar jugar al fútbol. Hola, míster. Aquí Juanjo Cubero, Radio Nacional. Por su anterior respuesta, decimos que el Real Madrid va a ir mañana a Barcelona a ser protagonista, a robarle el balón y no esperar como otras veces salía el contragolpe. Creo que el contragolpe es un arma contra Barcelona porque creo que es difícil de ganar el balón cuando tengo la posición. Creo que lo más importante es para nosotros cuando tenemos el balón de hacer cualquier de positivo, de cualquier de buenas combinaciones. Si tenemos espacio para el contragolpe, ¿por qué no? El objetivo no es de jugar contragolpe. Bueno, míster, bueno, sabiores. Ha dicho que todavía no tiene decidido el once, pero ¿y si Benzema Morata uno de los dos va a jugar mañana? No, no lo puedo decir. Buenos días, míster. Juanjo Perendulla para Punto Pelota. El Real Madrid llega después de dos victorias en una semana muy importante y el Barcelona después de dos empates en este clásico. ¿Quién es favorito mañana para usted? No, no sé. No sé quién es el favorito. Creo que todo el mundo piensa que Barcelona es favorito. Para nosotros esto no es malo. Mister, aquí Diego Torres del país. ¿Cómo veis la pareja que dirá y Yarra? ¿Creéis que es una pareja consolidada que es importante mantener para el funcionamiento del equipo? Creo que en los últimos partidos, los tres mediocampistas, porque tenemos que considerar que algunos partidos hemos jugado con tres, con Modric, también el partido contra Málaga con Isco, está siendo bien. Dona equilibrio al equipo y creo que los tres están haciendo un buen trabajo. Hola, aquí Francesc Guerrilla, Cataluña Radio. El año pasado usted ya jugó contra el Barcelona. No sé si ve muchas diferencias entre aquel Barça y este y si lo ve mejor o peor que la temporada pasada. Creo que la filosofía es la misma. Es verdad que el segundo partido que hemos jugado nos jugó Messi, después en el mercado del verano jugó Neymar, creo que la calidad ofensiva en este momento es mejor de cuando hemos jugado contra en el cuarto de final. Hola, Mr. Filippo Ricci, Gazzetta de los Sport. Yo, bueno, quería preguntarte un poco de... es tu primer clásico. Ha habido solo 17 en los últimos tres años. Y... Lo he visto todos, lo he visto todos. He pagado dinero por el abono a la TV y mañana no pago. Tengo suerte para verlo. Bueno, y más cerca también. Sí, exacto. Y quería saber cuáles son tus recuerdos de estos últimos tres años. ¿Qué te viene a la cabeza cuando decís el clásico, las primeras imágenes que te acuerdas? Yo me recuerdo que todas las veces creo que he visto muchos partidos. El partido que me gustaba ver más era Barcelona contra Real Madrid. Sobretodo los últimos años donde estaba mucha... Creo que Madrid al final mejoró mucho. Empezó mal, diciamo, Mourinho empezó mal y después los últimos años creo que Real Madrid tiene ¿cómo se dice? Tiene una buena estatística, no? Buenos números. Para esto, mañana no necesito trabajar, lo jugador como son todos, lo que tengo que hacer. ¿Puedo preguntar una pregunta en inglés? ¿Puedo decir tu nombre en la empresa? Sí, es un telegrafo en Londres. Es un tiempo difícil para Gareth Bale con sus injurias. Entiendo que está raring para ir a sentir realmente fit. ¿Crees que estamos listos para ver el real Gareth Bale? Creo que creo que es cierto que no tenía tiempo fácil en este momento pero trabajó duro usó el periodo de la internazional para mejorar esta condición y ahora en mi opinión y en su opinión también creo que está listo para jugar desde el principio y cuando empieza a jugar seguro será el real Bale. Mucho claro Vilar y Germán el equipo Erense voy a intentar ser positivo porque los franceses son negativos de dicho ayer que es bueno por supuesto que queremos más negativos que los españoles y lo confirmo hablando de cosas positivas ha dicho que ha visto los 17 clásicos hubo un par de ellos en que Varane estuvo realmente brillante sobre Messi para tapar a Messi es una opción real que Varane mañana sea titular sí sí es completamente disponible está bien no jugó contra contra Juventus está bien vale tiene la real posibilidad de verlo mañana hacemos dos preguntas las dos questions hola buenas Santiago Castañeda para la televisión quería saber si tiene diseñado un plan para frenar a Neymar sobre todo teniendo en cuenta los problemas que tuvo Arbeloa en la final de la confederación no yo creo que no podemos pensar no podemos pensar a un plan para frenar Neymar porque si tú piensas un plan para frenar Neymar tiene que pensar a un plan para frenar Messi para frenar Sánchez para frenar Iniesta entonces necesitamos mucho tiempo para pensar creo que es mejor como he dicho pensar a nosotros y creo que el trabajo defensivo tenemos que hacerlo juntos todos juntos con equipo y después ver qué pasa ¿Ultima pregunta? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? Rihanna Jones de Real Madrid Televisión si no te preocupas responderlo en inglés otra pregunta gracias el primer clasico de la temporada es evidentemente un clasico muy importante pero dirías que el resultado podría definir el resultado de la Liga no creo no el match es muy importante por supuesto porque creo que Barcelona también Atletico luchará por la Liga hasta el fin de la temporada es un juego muy importante pero creo que es demasiado early para decidir en este momento el resultado final muchas gracias muchas gracias gracias